Tiene la palabra la diputada Silvana Ginocchio. Diputada Ginocchio. Sí, señor presidente, ¿me escucha? Ahora la escuchamos. Ah, perfecto, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tal como las diputadas que me precedieron, no puedo dejar de referirme a este aniversario tan importante en lo que hace, digamos, a las luchas que las mujeres hemos tenido, un 69 aniversario, digamos, del voto de la mujer, y que esta también implica una lucha importantísima, como es el tema que estamos tratando, una convención importantísima sobre el acoso, la violencia, el acoso y la violencia por razón de género, como una gravísima, pero gravísima inobservancia a los derechos humanos y que alcanza a todas las categorías profesionales en el mundo del trabajo y a nivel, digamos, comunidad internacional. Afecta a la persona en su salud mental, física, social, ocasionándole un tremendo perjuicio, perjuicio, y comprobadamente, como lo decía recién la diputada, a las mujeres, y siembran desigualdades, impiden la justicia social. Hay dramáticas estadísticas que nos obligan a atender y prevenir este. Y acá en esto, la lucha de las mujeres ha tenido mucho que ver en la aprobación de este convenio, y que es un marco normativo que podemos decir que opera como un estándar jurídico global con una perspectiva de género. El Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, como su recomendación, tiene por objeto eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es un reconocimiento al derecho fundamental que todos tenemos a un mundo de trabajo libre de violencia y de acoso, esta violencia y el acoso por razón de género que le incluye, y que toma a la persona que trabaja como el sujeto de protección para avanzar hacia la desnaturalización de esta violencia y acoso en todas sus manifestaciones. Desde el siglo pasado, las mujeres venimos luchando por la igualdad de las oportunidades, la no discriminación, la no violencia, obstáculos que nos afectan en las aspiraciones, en el desarrollo y en nuestra autonomía económica. Las estadísticas muestran que estamos expuestas y que es una problemática que se apoya en estructuras culturales, sociales y que hay estereotipos. Entonces, es central avanzar para que en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral, sea un espacio equitativo y seguro para todas las personas. Este convenio que hoy tratamos y que celebro con gran acierto define la violencia y el acoso, la violencia y el acoso por razón de género, como estos comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas, como se refería la diputada Sirley, y alcanza la violencia por abuso físico, a la verbal, la intimidación, la hostigación, el acoso, sin perjuicio de otros actos que también menciona, y que se aplica tanto en el ámbito público como privado, en la economía formal o informal, o sea, entre los trabajadores que están registrados o aquellos que no, y también a las zonas urbanas o rurales. Ampara a todas las personas, cualquiera sea la situación en la que se encuentran, y se anticipa también a este auge del mundo digital en el que nosotros estamos incertos y con perspectivas de que sea con mayor presencia y que presta atención a esta presencia de las nuevas tecnologías. Tiene un, hay que, lo que, digamos, podemos remarcar con respecto a este convenio, es ese enfoque inclusivo que tiene práctico, actual, amplio, novedoso, y que comprende a los distintos casos con normas que se dirigen a dar esa protección y prevención, que también se presta atención a lo que es, cómo se va a aplicar al control que se va a hacer y prevé los recursos, la orientación, formación, y también una sensibilización en el tema. Nuestro presidente Alberto Fernández lo ha manifestado cuando vino a la apertura de las sesiones ordinarias de este año, la voluntad política de enviar este proyecto, y hoy congruente a esto que nosotros dentro del Congreso, de este recinto, también nos lo hemos tenido la oportunidad de escuchar, tenemos acá este convenio que viene con media sanción, lo cual es realmente un tremendo avance para la Argentina y que nos coloca en la situación como lo comentaban las diputadas que me precedieron. Su aprobación, no tengo dudas, y todos lo sabemos y creo que lo compartimos de manera unánime, es un importantísimo paso para que nuestro país avanza, le permitiera avanzar hacia leyes específicas y la realización del trabajo decente, respetando, promoviendo y asegurando el disfrute del derecho de todas las personas a un mundo libre de violencia y de acoso. Un mundo de trabajo libre de violencia y de acoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada.